Música 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 De las estrellas del cielo, una de ellas es tu vida Música Que te ilumine por siempre, cada instante de tu vida Música Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Música A venirte a saludar, con la música del cielo Música Con casmines y flores, hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de los altos, te venimos a cantar Música 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 Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Anita? Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, todo时 �hos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 que va a querer que salga del mar yo quiero con calor, abruto respeto no hay flores en grito, que nunca es cariño con el alba datte no hay flores en grito que fa snazρι que nunca es cariño que ca provocar aunque pareicopas que ca ellas no hay flores en grлючito que mande el mar Hay un descarisco, mis ojos prendedores, no olvides ni mi madre, sin costas de amores. Un carisco se pierde a la fe, porque es un peligroso que le da la cara. Un carisco se pierde a la fe, porque es un peligroso que le da la cara. Un carisco se pierde a la fe, porque es un peligroso que le da la cara. Un carisco se pierde a la fe, porque es un peligroso que le da la cara. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Una piedra en el camino Lo de mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dije Después me dije No hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Si no hay que saber llegar Si no hay que tener compas Pero sigue siendo la nena ¡Viva la nena! ¡Viva la nena! ¡Viva! ¡Qué lindo! ¡Felicidades! ¡Chao, chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!